qué tal amigos qué tal amigas buenas noches buenos días en el horario que nos estés viendo vamos a comenzar con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver un poco de lo que salió en la chachareada en la búsqueda en el tianguis ahora sí que lo que va saliendo también para la colección o para cambiar o para vender para comprar más piezas de nuestra colección y vamos a comenzar yo si me haces el favor puedes pasar algo de lo que tenemos que haya salido bueno este oso te lo compré para para mi colección como pueden ver trae una cerveza aquí en la mano en esta me parece que hay dos versiones está la de control remoto que también no sé si ya la había compartido con ustedes pero vamos a buscarlo por acá arriba aprovechando que todo lo tenemos a la mano es este entonces es el mismo la misma figura cambia el control con la cerveza este es el primero que quería conseguir pero no se había podido es este de funko pero van los detalles es el mismo nada más cambia lo que es este el control y la chela entonces como pueden ver este lo adquirí el fin de semana igual en un grupo de facebook y ya tenemos lo que es el par de estas dos figuras como les comento es el mismo vamos a checar lo que vaya saliendo y vamos a pasar con las siguientes piezas y eso si me haces bueno aquí Joshua nos acaba de hacer el intro dice oh oh me muero no pelen bueno en un vídeo de si no mal recuerdo en otro vídeo ya había compartido estas estas piezas que son de kenner de los 90 son como tipo micro machine y bueno estos también los adquirí en un grupo de facebook con otro amigo que colecciona las más piezas entonces nos estamos apoyando de que cuál tienes cuál te hace falta estos ya los tengo me van a llegar estos entonces él me hizo el favor de comprar este estas dos piezas y lo vi para concretarlas entonces vean el detalle ese es un como ninja samurai yo creo que es un ninja entonces este pues vean los detalles el tamaño como les comento es tipo micro machine un poco más grande y este es el jugador de americano también vean la pose que tiene ahí como dando el puñetazo y hacia arriba del paz de las arriba y el otro puño en el en el pasto me gustan estas piezas ya tengo varias voy a compartir con ustedes otro vídeo donde comparta ahora sí que todas las figuras que tengo de esta serie me parece que son como 40 no he checado bien y yo tengo más o menos con unas 15 16 con estas entonces estas piezas acaban de llegar para mi colección amigos y vamos a pasar con las siguientes bueno aquí se acaba de hacer el intro tratando de asemejar un poco lo que fue la canción de titanic y bueno precisamente salió este transformer de titanic no sé si alguien lo haya tenido lo haya visto es algo raro es así que noventero yo creo que con con la novedad de la película que hubo precisamente de titanic este es un transformer aunque ustedes no lo crean que ustedes no lo crean es un transformer vamos a checar vamos a tratar de transformarlo un poco aquí lo que es la pieza hoy bueno estas piezas luego son muy difíciles y muy delicadas entonces vamos a tratar de hacerlo con cuidado que creo allá ya vi que lo estoy regando primero se sacan los pies porque si no no va a dejar que salga los brazos y ya después sacamos los brazos aquí están los brazos aquí está el brazo y el otro brazo no se deja se reveló un poco bueno ya se pudo aquí está el brazo y ahora viene la otra parte la parte más importante y giramos bueno bajamos tantito esto y ahí está ahí está amigos logré hacer el transformer de titanic yo pensaba que era un titanic normal nunca me había dado cuenta que era un robot está frenos ahorita bueno yo igual está sorprendido me dice yo pensé que era un titanic normal no pensé que fuera un transformer yo también igual no me lo imaginaba hasta que pues ya investigando y checando en varios grupos de facebook vi la publicación con estas piezas y en eso de los transformer y juguetes y relacionados con con cosas llamativas dinosaurios ahí también hay unos unos transformes bueno piratas porque no tienen licencia entonces algunos transforme piratas vamos a regresarlo a su forma de titanic de de barco entonces este había dinosaurios había también los carros grises de color gris tanque también color gris un avión creo que son 44 piezas de esa serie entonces también los he tenido este espero conseguirlos para poderse los compartir a ustedes pero van aquí está transformado otra vez en titanic en esta pieza está muy chida muy rara y ésta ya tiene nuevo dueño entonces bueno va a pasar a retirarse y vamos a checar a ver qué más hay o sea monederos bueno eso son como unas bolsitas y se usan los monederos son unas bolsitas pero estilo polipocket ya con ustedes he compartido algunas piezas polipocket también y vean este detalle tiene así abren esta parte de aquí de la bolsita y tienen como escenario un sticker y aquí viene marcado igual el año son de los 90 entonces vean y del otro lado vean esto tiene también otro sticker con llavecitas crayolas monedas un caramelo entonces aquí puedes guardar yo creo igual cosillas no sé unas donitas igual muñequitas tipo polipocket o polipocket entonces voy a investigar un poco más de esta serie porque estas piezas igual también me salieron me llamo la atención les digo yo soy muy curioso en eso y si veo algo que creo que no es muy común lo compro entonces vean este también es un escenario donde se ve como un cuarto y ahí está el ropero la lámpara los cuadros el reloj creo que aquí está un alberto ah no es el tapete y ahí hay unos carritos creo también vamos a ver del otro lado que es ah mira aquí también está un escenario donde está igual un osito un conejo un caballito de esos como me sabe que salían en los Muppets Baby donde también se subía la rana René y Peggy entonces están muy bonitos estos escenarios no sé cuántos sean voy a investigarlos pero por lo mientras yo conseguí dos entonces aquí están los acabo de conseguir y también los comparto con ustedes espero que les gusten vean están muy muy bonitos y vamos a pasar con las siguientes piezas Joshua bueno uy casi casi salió aquí volando llegó este Furby también son de esas piezas de los 90 que también tuvieron un auge para los bueno niñas y niños entonces está muy padre porque tiene como esos pelitos entre colores de esas pelotitas que uno aventaba no se acuerdan todas las venden que tienen como no sé cómo se llaman esos mechones de de plástico de colores entonces está muy muy padre está muy muy llamativo este Furby está muy muy chistoso y también este salió en esta semana con las chichareadas de las otras piezas y vean lo me llamó la atención bueno está un poco despeinado porque yo creo que imagínense de los 90 y todavía con pestañas porque también estas piezas salen sin las pestañas y también pues es luego muy difícil que funcionen o sea tiene detallitos pero salió este Furby con su etiqueta que dice que es original de la marca Tiger y también aquí viene su pequeño como botoncito que dice Furby original entonces están muy muy padres estas piezas he tenido varias creo que ya he compartido con ustedes en otros videos algunas piezas de Furby pero este me llamó la atención está muy muy padre yo creo que es de los que me ha llamado más la atención y me ha gustado mucho que más tenemos Joshua y bueno amigos tenemos este dragón también de la cajita Sonrix que salía igual por los 90 y por los 90 me comentan que creo que esa es una de las piezas raras en esa colección pero viene ahorita con sus alas normalmente llegan a faltar las alitas o está mordido entonces todas esas piezas es muy difícil que uno las encuentre en buen estado porque pues las muerden o les cortan las alas o tienen así como que detallitos variados no pero aquí salió muy muy completo amigos entonces pues es una pieza que según me comentan pues si es muy muy búsqueda vamos a ir acomodando aquí las cosas las piezas que van saliendo porque ya estamos a punto de finalizar nuestro video salieron algunas cosas no son muchas luego a veces salen varias otras no luego he tenido tiempo de publicarlos subir el video ahorita no había subido video así como que de lo que había salido no tanto de los envíos que me llegan sino de lo que había salido pero si he tenido piezas pero luego por el trabajo por cuestiones de si de cansancio y todo eso se me complican y ya que mi camarógrafo estrella y también este mi ayudante pues también están haciendo otras cosas entonces complica un poco esto amigos pero vamos a seguir con las otras piezas este bien es un Godzilla es un Godzilla que que se hace huevo ahorita que se viene o que bueno que ya está la película de Godzilla está muy padre este se hace totalmente huevo en esta parte de aquí atrás se abre pero también son muy delicadas estas piezas entonces ya se dobla y se mete toda la pieza aquí se hace huevo vamos a ver si lo podemos hacer huevo y no lo rompo porque también esta pieza ya ya tiene sus añitos no tiene muchos pero pero si es es algo medio delicado entonces bueno creo que no pude lo dejé a medias mejor este es luego con calma no quiero romperlo pero se hace completamente huevo entonces hay varias piezas o varias figuras de esta serie que son iguales se hacen un huevito para poder ocultar todo todo el cuerpo y vamos a pasar con la siguiente pieza si me haces el favor vengo por ti vienes por mi dice bueno la siguiente pieza es este ojo veanlo está bien raro bien bien locochón si alguien sabe de donde es o sabe de que serie caricatura o juego es también se agradecerá en los comentarios me gusta también este leer los pocos comentarios que hemos tenido pero se agradece porque tienen alguna palabra de aliento o algún comentario también un poco negativo pero se entiende que en esto es así espero que lo importante es que vean los videos y vean aquí se abre en la parte de arriba tiene su como puertecita una cabina entonces puedes meter yo creo que cosillas juguetes dulces monedas lo que tú quieras entonces está muy muy llamativo por por ese detalle como de rayos de colores como estilo no sé la gran aventura lego algo así no entonces está muy muy padre y salió este ojo amigos aquí si dice la marca y todo eso con letras pequeñas y me voy a dar la tarada de investigar pero ahorita quería compartirlo con ustedes bueno por último ya para cerrar con nuestro video que es eso bueno le está dando las pompis está enseñando su pequeño trasero es un pequeño troll que dice mi mami es la número una o mi mom es la número uno entonces estas figuras también son muy noventeras están muy locas con su cara muy así que sus ojotes sus labios ahí rosa y sus pompis entonces estos muñecos también están bien bien locos y y bueno ya saben que salen en toy story ahorita también en guardianes de la galaxia también salió una una figura de troll que es este entonces estas piezas creo que también son feas pero hermosas a la vez yo creo porque he visto varios con varios coleccionistas que buscan trolls entonces pues este me llamó la atención y se va a ir yo creo que igual para algún compañero que le gusten los trolls que los coleccione pues por ahí va a salir para algún cambio o algún o algo así entonces amigos bueno espero que les haya gustado este video donde les compartí un poco de lo que salió la chachareada el furby está algunas piezas que se vienen y nos vemos en el próximo video suscribanse denle like si no se han suscrito pues este suscribanse va a ver más videos con esta temática con esta temática de juguetes tanto 80's 90's algunos modernos tanto para la colección mía y de yosha ahorita estamos metidos un poco de con figuras de stranger things por ahí vienen algunas cosas de stranger things también este de fornite que le gusta el juego entonces pues está padre que tengamos comentarios buenos y malos al fin y al cabo esto es un hobby es una distracción es algo si te llama algo la atención ya sean monedas o cualquier otro tipo de cosas juguetes muñecos cuadernos o lo que tú quieras y a ti te llena eso pues coleccionalo júntalo y no tiene nada de malo y también este seguimos en esto amigos espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video bye bye si quieren que juegue un fortnite en vivo denle like y suscribanse ya vieron a yosha denle like y suscribanse y nos vemos en el próximo video bye 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 bye